Voy a mostrarles algo muy hermoso, el mundo suplicando piedad, quieren proteger al mundo, pero no quieren que cambie, todos son marionetas, enredadas entre hilos, hilos. Es el fin, el fin del camino al que los guié. Nada dura para siempre. ¡Pero ahora soy libre! No hay hilos atándome. Gracias por ver el video.